...y las muchas gracias por estar acompañándonos en este domingo de la noche. Gracias, Vitorio. Buenas noches, gracias a ti, gracias a ti. Vitorio, esta como convocatoria a conversar sobre nuestra ciudad en Navidad, yo no quiero más que dejarte la planteada para que tú la desarrolles. ¿Qué es para ti ciudad y qué es para ti ciudad en Navidad como regalo en la casa de nuestros telespectadores? Ciudad en Navidad. Dos palabras que tienen mucho que ver una con otra. Tú sabes, Hernán, que yo soy un bautizado que, como muchos otros, después se ha alejado de la Iglesia y ha vuelto a ella viviendo una profunda conversión. Y hay ciertos textos que me convirtieron, que me hicieron volver a la Iglesia católica. Lo recuerdo en este momento, porque es Navidad, uno de ellos es ese texto en que Jesús se despide de sus discípulos, pero los tranquiliza, los consuela, y les dice, me voy, los dejo, pero voy al Padre para prepararos un lugar. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Y cuando os haya preparado un lugar, volveré. ¿Para qué? Para llevarlo, llevaros conmigo, donde el Padre. Yo pensé, lugares, lugares, la casa de mi Padre. Y arquitectura, eso, tiene algo. Y el segundo, por supuesto, es San Juan Evangelista, que anuncia que Jesús volverá, en gloria y majestad, para recibirnos en una gran ciudad, la Jerusalén Celestial. No quiero decir que me convirtió lo arquitectónico del Evangelio, otra cosa. Porque lo que nunca yo dejé ser, fue ser ciudadano, más que esto, conciudadano. Porque siempre cree que la humanidad tiende, naturalmente, a constituir ciudad. Cada persona tiende a ser conciudadanos, menos aquello que tiene la vocación de la soledad, que es muy respetable. De manera que Jesús, que ha nacido, Jesús que cada año vuelva a nacer entre nosotros, con estas promesas, se va y prepara un lugar, vuelve con el lugar, preparados para acogernos. Me parece que la Navidad, Hernán, tiene que ver mucho con la ciudad, ¿no es cierto? Mucho con la ciudad. Y esto, Hernán, hay un mensaje que dar. Todos ustedes, tú, saben que soy italiano. No soy chileno. Tú no tienes idea, Hernán, cuánto sufro yo en estos últimos años. Yo soy amigo de todos, desde el comunista hasta el nacionalista. Son amigos muy buenos, los quiero a todos, quiero este país. Y tú no sabes cuánto sufro en ver que los chilenos de repente dejan de ser amigos. No creen la amistad. Pero fíjate, sigue creyendo en la ciudad, intelectualmente. La ciudad puede ser así, así. ¡No! ¡No! Si no hay amistad, no hay ciudad. Y te lo dice un latino, que sabe que ciudad es una palabra compuesta, no original, kivitas, que viene de kivis, que significa hombre dialogal. De manera que la ciudad existe solamente cuando los hombres dialogan. Cuando son amigos, cuando son amigos, cuando se quieren. Entonces me parece a mí que los chilenos tienen la gran tarea de construir la ciudad, que significa encontrarse, para convivir en amistad. La amistad no significa identidad y opiniones, tú lo sabes. Esta es la ciudad. La ciudad significa el conjunto de los hombres dialogales que se han buscado, que se han encontrado, para convivir en un permanente diálogo, sin ser idéntico, al contrario, muy diferentes. Esta es la maravilla del diálogo. Este es el mensaje. Si yo, Víctor de Girolamo, claro, extranjero, pero casado con chilena, con seis hijos chilenos, que conozco el país de Arica hasta el polo sur, de la cordillera hasta la isla de Pascua, soy amigo de todos ustedes que son tan diferentes, ¿cómo es posible que ustedes no puedan conquistar este territorio maravilloso que es la amistad? Aunque haya diferencia. Claro, ciudad y Navidad, este es el mensaje. Hagamos ciudad desde esta Navidad. Seamos amigos a pesar de la diferencia. ¿Y qué pasa, Hernán? Que muchos creen que si somos amigos se acaba la aventura, porque sin enemistad no hay aventura, sin guerra no hay aventura. No es verdad. Como nunca ensayamos la amistad. No sabemos hasta qué punto es una aventura. No sabemos hasta qué punto podemos crear mucha cosa maravillosa, siendo amigos, pero diferente. Esta es la ciudad. La ciudad tanto es que es diversa también, ¿no es cierto? La ciudad no es solamente como un mundo de cubos blancos iguales. La ciudad es diversa. Es como un organismo, ¿no es cierto? Entonces el primer mensaje es esto. Hagamos ciudad en cuanto, en cuanto, familia, de personas diversas, amigos, que conversan y se regalan sus diferentes visiones. Hay un ejemplo. Yo acabo de inaugurar y cerrar una exposición en Bellas Artes. Leonardo, como fue retratado en un mural pintado por Rafael, uno de sus discípulos espirituales, yo lo coloqué. ¿Pero por qué lo coloqué? Hay un mensaje ahí escondido. Hay un mural de Rafael, reproducido en el museo. La escuela de Atenas. Ahí aparece una familia de personas. Los difuntos y los que estaban vivos en ese momento cuando Rafael pintó el mural. Si uno pregunta, ¿eran diferentes de uno de otros Aristóteles, Platón, Heráclito? Tan diferentes como el Partido Comunista y el Partido Fascista, el Partido Socialistiano. Pero ahí Rafael lo pintó todo reunido. Está en un solo espacio, la ciudad. ¿Y qué hacen? Conversan. Comparan sus aventuras intelectuales y espirituales. La ponen ahí, sobre la mesa, como quien dice, para decir, a ver, cuánto somos diferentes. Yo te dono mi visión, tú dóname la tuya. Este es el mensaje, ¿no? O sea, la ciudad es esto. Y la segunda cosa que te diría, la ciudad es otra cosa también. La ciudad es construcción. La ciudad es edificio. Ahí donde está mi crítica permanente y moriré con ella. Es cierto que es bonito hacer la ciudad en el mismo lugar. Construir, botar, volver a edificar encima de los escombros. Entonces, entretenerse como, como excavando este mismo lugar como ratones. Pero cuando yo contemplo el territorio chileno y veo el desierto del norte grande, veo la cordillera, la dulce cordillera de la costa, la selva fría de Aysén, lo hielo patagónico, lo canale, la Antártida, las islas magallánicas. Yo sueño ciudades nuevas ahí. Tenemos, Dios ha creado el territorio para la ciudad de futura, que van a ser muy diferentes de las anteriores. No digo que hay que ir allá para huir de la contaminación de Santiago, también es esto. Pero si hay una invitación de crear, creemos ciudad, cuya forma va a ser muy distinta de lo que Europa ha creado hasta ahora y que seguimos copiando, el territorio está diciéndonos con sus estrellas, con su océano, con su cordillera, con su selva, con su desierto, con sus islas. Nosotros aquí estamos preparadas para que ustedes nos convierten en ciudad. Arquitectos, jóvenes, estudiantes de arquitectura, habitan en Chile y construyan ciudades nuevas. Quien sabe que muy bien este éxodo al territorio maravilloso chileno se acabaría tantos litigios estúpidos, tantos sodios estériles. Así que dos mensajes. Uno, antes que nada, la ciudad es amistad, si no, no hay ciudad. No hay ciudadanía. Y segundo, hagamos ciudades. En el próximo futuro. Hermosísima, como la sugiere el mismo territorio. Chileno. Generoso en belleza, como ninguno del mundo. Porque yo fui enamorado por mi esposa, pero también por el territorio. Yo me emocioné, realmente me emocioné con esta descripción tan linda.